Entonces seguimos suscriptores Una letra lo voy a dejar nada más Tenerte una foto Algo así puesta en mi cartera Un beso ser pequeño allá por la carretera Va, sigue Le voy a poner el reggaetón De todas maneras Va Sigue Quiero mi Será la más Será la más ¿Ahí se quedó? No puedo escapar Ah, ya no puedo escapar Pero punto ¿Un punto? ¿O dos? ¿Uno? No, porque solo comenzó Será la más Y ahí siguió Ai Ten chispas Chispas pues Tienes que correr lo más duro que puedas Tres, ahorita va No, pero ni ha comenzado la frase Es una letra Qué suerte Qué suerte la mía Que puedo verte al despertar cada día Sí, sueño por esta Ah, no, no ¿La puede más usted? Porque ahí puede Si le pasa de la frase ¿Usted dónde quedó? Qué suerte la mía Que puedo verte al despertar cada día Yo pasé a uno Yo le pasé uno todavía Ahí está fácil Ahí mismo se quedó No, pues por eso Para ver si ella la podía más No Ay Dios Y después decía No sé qué tienen tus ojos Ah, ajá Ah, acabar Y después Ajá No sé qué tienen tus ojos Entonces así terminamos Pasen al frente allá Porque no sé qué reto le vamos a poner a Yami Yo para mí que baile Algo Algo O un reto más extremo Ustedes ¿Qué dicen? Yo para baile Que baile Perreo en exceso Y se va a menear bastante Ahorita van Perreo en exceso Baila Yami Cumple el reto De esta manera Cumpliendo ahí Con Muy bueno Muy bueno Ya mi fracasoso Subcriptores en este divertido juego Y te la sabes Cántala Va pues Más 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 duro Sigue Eso Ahí va bien Si Otro poquito Ahí los gritores Ahí cumpliendo el reto La Yami Va ¿Qué les pareció el reto a usted? Para mí Para mí Cuando lo hagamos Cuando lo hagamos Porque es parecido Porque como ahí Ahí le vamos a llevar el juego A la campana Vamos a hacerlo diferente O sea Para que se vea la diferencia Es bien divertido también Hacer De esa otra manera Porque amarrado las patas Si No brinca bien No brinca bien Se va Que les pareció Desde el primer video A este Que jugaron Cuatro videos Con este O sea Se los alargó el juego No sé ¿Qué tienen que decirle A los suscriptores? Para mí Yo lo haría Es divertido Pero no lo haría No lo haría Pero no lo haría No lo haría Y ahí esperando Que les guste Y que sea del agrado Y que siempre Los ya no pegan Pero para mí Me pareció divertido Igual Que no lo haría Comprimoneo Y no es como difícil Y ahí esperando Que los ustedes Con ustedes También Hay que siempre Contarle Que les parecen Si les parece bien O no Y Si quieren Algo Y no lo haría Ustedes Así que Hablamos Entonces Y Dejemos 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 ¿Usted? ¿Cómo le pareció Este juego Jugó con la mente De todo? Por decirlo así Porque los ponía En duda De qué canción Era Que no era Con unas Casi caídas Ahí va Va Y sus gritores Para mí Estuvo divertido Ver cómo Estos chicos Luchaban Por un rato Como que se vieron Apagados Y luego Volvió A esa chispa En ellos Va y se les vio La gana De Ver si Sumaban más puntos Así que esperando Que es el primer video A veces que están viendo Hayan disfrutado Saluditos a todos Los suscriptores Y bienvenidos A todos los nuevos Que van suscribiendo Y allí Dejen Su comentario Que es un nuevo Ahí para saludarlos En los videos Que vamos subiendo Gracias por el apoyo Bendición Nos vemos En el próximo video Saludos Saludos Gracias por ver el video